coma una cucharada de aceite de coco al día y esto le sucederá a tu tiroides los beneficios del aceite de coco son diversos y estos se encuentran documentados pero cabe destacar que hay un beneficio para la salud del aceite de coco que ha sido descubierto recientemente y es que este es favorable para tratar los síntomas de una tiroides poco activa o hipotiroidismo el ácido láurico contenido en el aceite de coco ofrece propiedades antiinflamatorias también posee propiedades antivirales y antimicrobianas gracias al ácido cáprico que contiene el aceite de coco si quieres obtener todos los beneficios del aceite de coco puedes obtenerlo al usar aceite de coco extra virgen consumiendo una cucharada de aceite de coco extra virgen al día puedes utilizarla en la preparación de ensaladas o un batido incluso puedes agregarla en bebidas calientes como el café o el té estos son algunos temas de salud los cuales el aceite de coco puede ayudar a tratar ven y conócelos si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal presiona la campanita y activa todas las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestro nuevo contenido si ya estás suscrito te doy las gracias déjanos tu nombre y dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo número 1 el metabolismo nuestro cuerpo puede sentirse fatigado y con falta de energía cuando la actividad de nuestra glándula tiroides es muy baja el aceite de coco tiene la propiedad de convertir la grasa de nuestro cuerpo en energía gracias a la acción de los ácidos grasos contenidos en el aceite de coco aumentando de manera favorable en nuestro metabolismo número 2 pérdida de peso el aumento de peso inexplicable es uno de los síntomas de la poca actividad de la glándula tiroides cabe destacar que perder peso es muy difícil pero las hormonas tiroideas reducen directamente el metabolismo del cuerpo de acuerdo a estudios publicados en el journal of nutrition se logró demostrar que los ácidos grasos contenidos en el aceite de coco proporcionan una sensación de saciedad en nuestro cuerpo por más tiempo evitando comer de más siendo un gran aliado para combatir esos kilos extras número 3 el estreñimiento cuando existe una baja actividad de la glándula tiroides también provoca que nuestro organismo se ralentice entre ellos nuestros intestinos provocando el estreñimiento al consumir una cucharada diaria de aceite de coco obtendremos más energía gracias a los ácidos grasos contenidos en él haciendo que nuestros órganos funcionen bien este actúa como un laxante natural favoreciendo la evacuación de las heces fecales gracias a la acción de los ácidos grasos que éste contiene el número 4 para la inflamación los dolores de las articulaciones y de los músculos también son parte de los síntomas de una tiroides poco activa relacionado con un desequilibrio de los niveles hormonales de nuestro cuerpo gracias a sus propiedades el aceite de coco actúa como un calmante natural ante cualquier dolor e inflamación número 5 evita la pérdida del cabello si agregas aceite de coco a tu día a día podrás fortalecer y reparar los folículos pilosos evitando la caída del cabello producto de una baja actividad de la glándula tiroides número 6 para la piel seca nuestra piel también se ve afectada en estos casos gracias al desorden hormonal provocado por una glándula tiroides poco activa esto provoca que nuestra piel tenga un aspecto escamoso y sequedad agrega el aceite de coco a tu régimen diario y podrás obtener buenos resultados si lo aplicas directamente sobre la piel afectada de manera que actúe recuperando la humedad de la misma y volviéndola más saludable te invitamos a compartir con nosotros en los comentarios si has experimentado una glándula tiroides poco activa y si has probado uno de estos remedios esto fue remedios fácil 24 dinos en los comentarios de qué país nos visitas para enviarte un saludo nos vemos en un próximo vídeo